Ay, ay, no soy una tonta para dejarme engañar. Como si se hubiese tratado de una lectura de cartas para predecir el futuro. La canción Dime Cómo Quieres, interpretada por Cristian Nodal y Ángela Aguilar, terminó convirtiéndose en la realidad de la hija de Pepe Aguilar. Esta canción le vino como anillo al dedo a la joven cantante, después de que se diera a conocer su relación con el compositor mexicano Guzzi Lau, quien prácticamente le dobla la edad. La canción Dime Cómo Quieres se lanzó el 12 de noviembre del 2020. Esta fue producida por la disquera Universal Music México, escrita por Cristian Nodal en compañía de Edgar Barrera. Esta canción resultó ser todo un éxito ganando discos de platino y diamante, por lo que fue incluido en los discos Ay, ay, ay de Cristian Nodal y Mexicana Enamorada de Ángela Aguilar. En su momento, ambos cantantes mencionaron que la idea de cantar este tema juntos se dio de manera casi natural. Cristian Nodal ya conocía a la familia Aguilar desde hace años, pues él había sido invitado por el propio Pepe Aguilar para abrirle un par de conciertos. En una ocasión, Cristian le pidió a Pepe Aguilar la opinión de su canción. Y el padre de Ángela le sugirió que esta canción fuese un dueto con su hija más pequeña, Ángela Aguilar. Esto resultó ser un acierto definitivo, siendo un enorme éxito en México, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Chile y muchísimas partes más. Para las personas que no le hayan puesto mucha atención a esta canción, aquí nos relata la historia de cómo un enamorado pretende a una jovencita. Ella, por supuesto, se resiste a caer en sus encantos. Ella se hace del rogar, pues al parecer su familia y sus amigos no están de acuerdo con esa relación. Como ellos no ven con buenos ojos al candidato, no aprobarían ese noviazgo. Tal cual como si el destino se estuviera riendo al respecto. Dos años más tarde del lanzamiento de esta canción, la ficción se volvería la realidad para Ángela. La canción Dime Cómo Quieres se transformó en un mal sueño para Ángela, porque ahora casi casi nos está relatando su vida amorosa. Prácticamente las palabras de esta melodía retumban en la cabeza de Ángela. Y es que aquí podemos escuchar una frase que dice No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar. Esto cobra demasiado sentido. Si se toma en cuenta que el compositor mexicano Guzilao es 15 años mayor que Ángela, quien recientemente cumplió la mayoría de edad. Así mismo en esta melodía podemos escuchar la frase A ti no te quieren mis amigas y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día nos miran? Vaya que esta frase cobra muchísima importancia, pues diferentes medios de comunicación han mencionado que Pepe Aguilar no está nada de acuerdo con esa relación, principalmente por la enorme diferencia de edad. Como cereza del pastel, en esta melodía también escuchamos la frase Ángela canta con mucho sentimiento sin saber que dos años más tarde ella junto con su novio Guzilao estarán corriendo la misma suerte que podemos escuchar en las palabras de esta canción. Como si no fuera suficiente en esta canción, Ángela dice una frase que de verdad parece que se le hizo a la medida. Aquí podemos escuchar que la joven cantante nos dice No soy una tonta pa' dejarme engañar Al final de cuentas, sean peras o sean manzanas, Ángela Aguilar logró caer redondita en los brazos del compositor y aunque él anteriormente había mencionado que no se iba a meter con ninguna de las hijas de Pepe Aguilar porque le tenía mucho respeto, él terminó haciendo todo lo contrario. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.